¿Qué beneficios trae para la universidad pública, como la que ahora presento, y qué preocupaciones desde nuestro punto de vista ante estas cuestiones? Esos son los pocos temas que quiero pasar un poquito a la clave. Y algo estaba pasando, las primeras señales nos decían que, atención, la educación abierta con agua, luego, lleva ya mucho tiempo, y luego, 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 la educación abierta estaba adquiriendo una nueva democracia, una nueva posición. Escritos como este, en el corso de 2008, de la torre y la nube. La torre somos nosotros, como siempre, no, somos la torre de Martín, que conserva conocimientos de interior y que se defiende de todos los ataques del exterior. Estaba la impresión en 2008 de que la UE 2.0 podía suponer una amenaza para la nube, que la nube tendría que organizarse y responder de alguna manera a este nuevo cambio. ¿Y por qué? Porque por primera vez, más allá de la televisión educativa, más allá de todo esto, por primera vez, estas modificaciones tecnológicas afectaban a la manera en que el conocimiento se crea, se gestiona, se construye, se transmite. Es decir, al corazón mismo de la educación sanitaria. Esto nos hacía pensar que, de alguna manera, era necesario integrar esta educación como, de alguna manera, antes no lo habíamos hecho. Un poquito más adelante, hablo del MIT, no es que a alguno no le ocurra, encontramos otro documento de referencia, Open App Education, donde nos dice que esta apertura de la educación va a abrir y va a tener lugar en tres pilares de naturalidades, tecnología abierta, conocimiento abierto y contenido abierto. Y nosotros en la torre de Martín, social y sexualidad. Algo se estaba moviendo, y en este momento en que algo se estaba moviendo, siquiera si acércicamente en esa dimensión no nos encontramos con nuevos actores, de pronto sale un grupo de sujetos que hicieron cobrarse en la universidad P2P, pues ya no intercambiamos música y películas de cine, ahora intercambiamos cursos universitarios. Bueno, nos mirábamos todos un poco atónitos, aprende lo que quieras con tus padres, con la gente que es como tú. ¿Quieres dar un curso o tal? Apúntate. Hazlo. ¿Contra una costana? Eso me se pregunta. No tiene costo, no tiene dinero. Hay unos actores que han acabado de pronto, ¿quién no conoce a la Cana Academia y están dando permiso a nadie? Por lo tanto, nuevos actores que entran a formar parte del entorno del conocimiento del siglo XXI. Y no solamente gente individual, profesores que quieren hacer cosas, sino también empresas que no conocen a ellos ni a ver si no. Tus cursos, como nunca habías que lograrlos, mucho más allá de un repositorio donde puedas encontrar podcast que era en un principio, colecciones más o menos trabajadas como era después, o sesiones de lecciones, mejor después, porque encontramos todo un programa y alternativa capaz de gestionar el propio, no la propia aula, la propia clase, naturalmente a través de productos Apple, pero eso es otra cuestión. También empresas, por lo tanto, que se insertan en este fenómeno global de la comunicación y de la formación más allá de la universidad convencional. Por lo tanto, algo se mueve y otros actores que se mueven. Y es aquí, donde tenemos que situar las normas objetivas. Es aquí cuando gente que viene del mundo de la universidad se le ocurre esa idea un poco alocada y tonta de decir, ¿y qué pasa si yo abro mi curso universitario a otros profesionales ajenos a la universidad, ajenos a mis alumnos? Es así cuando nace el primer momento de que tenemos noticias de una manera formal, que dice que hay otros que tal, pero nos centramos en este, nos centramos con un mes de fenda 11 y dos cienes en el año 2008, cuando nace su primer curso distribuido, muy poco parecido a un curso convencional, por lo tanto. Pero sin embargo, marca una tendencia de que la que sí que existe en la vida. Pero estos deben del puente vivo abierto, estos deben de la universidad abierta, estos deben de la tecnología abierta. Otros de un gran después que con el nombre de abierto no beben de esas fuentes. Estas serán cuestiones que habrán que discutir para saber qué posición toma o no con respecto a este tipo de cosas. 2008, ahora hay un poquito salto hacia adelante y me voy hacia el año 2011, cuando la Universidad de Stanford lanza su curso famoso de inteligencia artificial. Y de pronto, los turinos escandalizan. 58.000 alumnos de 190 países toman parte en el curso. Un curso que viene anunciada que en un momento dado y bajo ciertos requisitos podía de alguna manera acreditar esa formación que había usado en la Universidad de Stanford. Esto marca antes y después, sino que había usado. claro, como dice Sebastián Zur, que es uno de los profesores que llevaban antes de curso, por cierto, el CEO de Google y otras cosas, dice, después de hacer esto no puedo dar otra clase en esta aula. Siento que hay una pastilla roja y una pastilla azul. Uno puede tomar la pastilla azul y volver al aula en otra clase a 20 años. Uno puede tomar la pastilla roja y dar la clase a 58.000 y pensar que ya no quiere volver a la situación en la vida. Bueno, es una manera de expresarlo muy bonita y muy divertida. Naturalmente, dejo la Universidad, como sabéis, y con otro tipo de entramados de formación absolutamente privados por socios privados como Coursera. Pero esto es lo que tenemos. Este es el mundo que viene hacia nosotros y unos que quieren entrar a la denuncia ahora porque habrá mucho tiempo. Pero lo que sí puedo decir es que están viniendo parteras. No es una cosa que vaya a pasar. No creo que estemos en el punto álgido de la hora que vaya a caer y se lo vaya a llevar a lo mejor de la hora. Creo que esto ha venido para quedarse y hace cuatro días, el día 2 de julio, notábamos esta noticia en la presa especializada. Una startup que puede ser conseguida un millón y medio de dólares de investigadores estudiados para montar a fin de cuentas una estructura que ofrezcamos en los estudios superiores en la universidad, en los estudios superiores. Por lo tanto, no es algo masajero. Esto está aquí y estamos, por lo tanto, con inversores privados con mucho dinero haciendo sus faltas determinadas. Y ante esto, nos tenemos que situar nosotros como en nuestra política. Por eso llevaba a esta pequeña comunicación los desafíos de los modos para la universidad. brevemente, porque no es mi tema y nos hablará después qué es un MOOC que ofrece masivo, abierto, online, masivo, hemos visto el ejemplo en Stanford, ilimitado, esto que antes va a lo exagerado, es cargaroso. Open, que quiere decir que nos necesita una dimisión, un requisito determinado para poder hacer ese curso que uno lo quiere hacer y lo hace. Online, pasamos a la web necesariamente y tiene una estructura convencional de cursos, por lo tanto, por lo general, no comienza y no comienza. Y esto nace con unas expectativas que nos vuelan antiguas, aunque parezcan modernas, como permitir el acceso a la educación a la clase mundial. Pero algunos que estéis aquí y que no sean jóvenes así como yo, recordaréis que la dirección educativa decía exactamente todas las mismas ideas. Es para mí que no funciona todo el mundo independientemente de lo que la maestra después de la Segunda Guerra Mundial cuando, de muchos lugares en Europa, la infraestructura educativa en los colegios y los maestros no existían y se inició que la televisión educativa podía, de alguna manera, paliar esa formación. Muchos años después de otra manera nos encontramos de alguna manera con el mismo sentido por parte de los artistas. Para cualquiera donde quiera y cuando quieras y gratis hasta que no quieras es una certificación y gratis y es para tu propia utilización, para tu propio desarrollo fiscal. ¿Y por qué? Por equidad para algunos, por ahorrar costes para otros, por negocio, para los terceros, para mejorar la comunicación en el propio campus, para los más institucionales. Por lo tanto, no es una cosa, son muchas cosas en el interior y aquí nos tenemos tu vida. Cuatro letras y como dice este artista, cada que trae es negocial. Más allá de que los cursos sean X o sean C, de que los cursos como los de Stephen Doms y los siemenes estén basados en la comunidad que no busque directamente formar, hacer colores de la información de la mente de los sujetos, que busque el desarrollo personal y profesional, que busque que la verse sea el elemento de comunicación y de información versus a los más escalables de estilo X y lo que buscan es simplemente transferir un conocimiento determinado del que sabe y el que no sabe con unas posiciones pedagógicas bastante antiguas los derechos de paso. Más allá de eso, que es un mundo en el que habrá que entrar, tenemos cuatro eventos que son diversas que significa el de masivo. Mil es masivo, para algunos no. Son diez mil masivo, son cien mil masivo. ¿Cómo hacemos para trabajar con esta gente? ¿Qué significa la Ode Ode? De abierto. Abierto quiere decir que me puedo registrar sin parar. Abierto quiere decir que he de utilizar contenido abierto. Utilizado contenido abierto. Abierto quiere decir que tenga un compromiso con los objetivos educativos reutilizables. Abierto quiere decir que ese documento revestable después. O abierto quiere decir simplemente que de momento no pago que luego ya veremos. Nosotros creemos en un sentido determinado. Es abierto, no en cualquiera, pero es verdad que hoy en día nosotros vienen un mundo nos quiere decir que es abierto en el sentido de que no revésitas ningún privilegio ni una titulación para poder registrar. Pero eso no es abierto de toda esta manera de ver. online, con todo lo que supone que hay un alumno, la colaboración, la interacción en tiempo real, el feedback, el papel del tupor. Es un curso autodirigido, es un curso que después queda en la red para que te puedas seguir trabajando, es un curso que termina la fecha en que termina y se desaparece y queda cerrado. Es un curso que te da una certificación, es un curso como si estuviéramos hablando de lo mismo. Por lo tanto, cuatro letras con cuatro sentidos muy diferentes y de la combinación de los significados que yo le voy a tener un tipo de curso o otro tipo de curso. Bien. Con mucho dinero. Con mucho dinero. Antes hablábamos de un millón y medio de euros que habían conseguido nuestros japoneses en esta situación de crear una startup para comenzar a funcionar. EPEX comienza en 2012 con una pequeña inversión de 60 millones de euros. 30 millones de euros de cada uno de los socios del MIT y de Harvard. Ahora son muchas otras universidades como Sábitas que están operando dentro de este socio, dentro de este tema. Y este es el mundo en el que estamos encontrando ahora mismo como profesores y como responsables en alguna medida de determinados aspectos de gestión de nuestras universidades. Sin embargo, ellos mismos, y estoy citando naturalmente a EPEX que no tiene ningún lucro, no ha citado a Puxela o a otros que no les corresponderá, quiero traer esta reflexión de Susanne, de Hoggfield. no nacen con la idea de reemplazar, de cambiar la experiencia universitaria. Nacen con la experiencia de mejorar de alguna manera esa experiencia. no sé si podría decir lo mismo del resto de las comunidades que existen para esto, en el que va a menos en el que va a ser. Bien, independientemente de las diferentes maneras y perspectivas de verlas, hay cuatro barreras todavía por superar, que están muy claras y que hasta el momento yo entiendo que no se han superado. ¿Cuál es el número de negocio? ¿Cómo se consigue el dinero a través de aquí? ¿Cómo la inversión que yo estoy haciendo como universidad pública revierte a las arcas de alguna manera en la manera que tenga que volver? O bien económicamente o bien a nivel de... Bien. Otra eliminación que tiene que es muy importante es que el número, el volumen, el ratio de gente que termina en curso muy que es escandalosamente pequeño. 10-15%. Tenemos que ser capaces de contratar por lo tanto productos sumamente atractivos de gran calidad que hagan que este porcentaje no se produzca en nuestras aulas universitarias. Porque de alguna manera es por regulación en nuestras aulas universitarias. Tenemos el problema de las credenciales. Quiero decir, se les acreditará a estos alumnos, no se les acreditará a los cursos que van con nosotros en un grupo, andrán o en un curso de alguna manera en la universidad. Tendrá un reconocimiento académico de alguna manera, una insignia, un manderín, en fin, de estas cosas que le gustan tanto a los americanos o algo. ¿Qué tendrá? Y, naturalmente, la identificación de los alumnos y estamos hablando de alumnos muy dispersos de muchos lugares, muchos alumnos y esto tiene después un atractivo académico determinado. Estas cuatro barreras es necesario superarlas y queremos pensar en el número de lo que sea sostenible. ¿Qué es lo que piensan de qué están hablando ahora mismo las universidades públicas cuando están hablando de alumnos? Hablan de posibles beneficios y también de los beneficios se centran en los cuatro apartados. efectivamente, reconocen que hay un potencial en esta nuevo tipa, en este nuevo tipo de manera de enfrentarse a los problemas de acercarse al nuevo tipo de público. ¿Cómo es posible que 150.000 personas se interesen por un curso de inteligencia artificial y ya la función posible que vengan en 18? Hay un nuevo tipo de público. Hay un yacimiento de gente a la que me tengo que acercar y debe conseguir que vengan hacia el mundo. Es evidente que está bien. No sé de qué manera, pero es evidente que está allí. Ofrece un potencial para hacer algo de las universidades públicas presenciales como la nuestra, la Universidad del País Brasco y no acaba de entrar con fuerza que es en la formación de la mente de trabajadores en el área de lo real. No es tanto que no confíen en nosotros los egresados de la universidad como que no tenemos un acero tan atractivo para nuestros egresados. No podemos pedir razonablemente a un sujeto que está trabajando después de cuatro o cinco años que lo deje todo y no hay que hacer un máster oficial y un año de dedicación completa de la universidad. Esto es dispararse aquí de una manera directa. Hay otros caminos que pueden ser interesantes. Hay o no un potencial, pensamos que puede haber un potencial también en la tecnología. que puede haber que puede haber